¿Cómo están amigos de AlAireLibre.cl? Esta última columna del año para referirme a dos casos bien preocupantes que están pasando. Uno, urge, urge de verdad cambiar los estatutos de la NFP que tienen más de 60 años y que en este momento están permitiendo que representantes no solamente compren un club, sino que compren varios. Esto va a ir en perjuicio no solamente de la deportividad y va a instalar además una suerte de celo y una suerte de dudas respecto a la transparencia con la que se manejen uno y otro, sino que además también va a ir en perjuicio de los jugadores que van a pertenecer quizás a otro corral, van a pertenecer a otro representante y puedan ver más sus oportunidades de jugar incluso en un club cuando pertenezcan a dos dueños. Y también va a ir en perjuicio de ustedes, los hinchas, porque claramente ustedes van a estar preocupados si realmente el equipo va a estar jugando porque quiere ganar o va a estar preocupado porque quiere promover a ciertos jugadores de ciertos representantes. Entonces, creo que ahí está pasando algo que hoy parece medio subterráneo, hoy parece que está muy ahí, como que no se ve, pero ya está pasando, ya se están comprando clubes y yo creo que es hora de ponerle un parelé. La NFP en este sentido me parece que ha sido muy lenta todavía, los estatutos es necesario cambiarlos para que eso no vuelva a suceder. Y lo otro, lo de la selección chilena. Termina el año con un 50% de rendimiento y con una cara ahí. La verdad que no hay que ser un mago para darse cuenta que realmente el rendimiento de la selección chilena no gusta y se viene un desafío muy importante este 2019 que es la Copa América. Creo yo, creo yo que en este año Rueda vio no solamente a 73 jugadores, sino que además se dio cuenta también que quizás no tenía tanto como él pensaba o quizás no tenía lo que él quería para desarrollar. Y en este 2019 va a tener que no solamente llamar a jugadores que había dejado en el olvido, voy a poner un caso, a Jorge Valdivia, sino que además también quizás va a tener que reestructurar su forma de jugar porque definitivamente, una, hay nombres que no le han rendido y otra, quizás no tiene el sistema necesario como para sacarle provecho a esos jugadores. Por tanto, el hecho de que Medel pueda volver a jugar de central, de que Valdivia pueda volver a la selección, lo mismo que Claudio Bravo, el momento que estaba viviendo Alexis Sánchez o la vuelta de Vargas van a ser temas que va a tener que solucionar en el corto plazo. Ronaldo Rueda, si quiere tener un 2019, por lo menos, tranquilo. Y se viene difícil la cosa. Es en Brasil, que ya sabemos la potencia que tiene. Argentina, no sabemos. Uruguay viene con un medio campo de recambio realmente espectacular. Lo mismo Colombia, de verdad, está muy, muy difícil el panorama para esa Copa América que se va a jugar el próximo año. Así que esos dos temas les dejo para la reflexión y por supuesto aprovecho de despedir este año 2018 deseándoles un feliz año, que tengan felices fiestas, que se porten bien y espero encontrarlos ya la otra semana empezando un nuevo año. Que lo pasen muy bien. Un abrazo grande. Gracias.